Hola a todos, aquí traje otro jueguito, esta vez otro de Bacalabé La verdad es que yo traje un juego, el Project Diva Estos jueguitos los estoy dejando grabaditos el mismo día para los programados mientras no estoy Así que son una especie de mini partillitos para que haya un poquito de variedad y de cositas Así que en el canal, y como verán tengo apuesta a la Rin Porque es mi Bacalabé favorito, lo dije en el video anterior Y vamos a hacer algunos puzzlecitos Tras de echarle alguna cosita Y le damos ¿A ustedes les gusta este tipo de juegos? Yo jugué por primera vez este estilo de juego con el Pokémon Picross Hasta que quedé enganchado en una parte y ahí no pude salir más Aquí obligatoriamente tiene que haber 5 Así que 1, 2, 3, 4, 5 Un espacio, 1, 2, 3, 1 espacio, 1, 2, 3, 4 Un día, el 5, unowa, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Eso sí, así El 3 sí, así hay algo aquí Y el 4 sí, así hay algunos por acá Y mmmm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Espacio 1 Creo que si así tiene que ver por aquí 7, 2, 3, espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ay no! Pero bueno Ahora sabemos que el 7 está ahí Pero nada leíte, nada leíte Y así así una rica Y así todo está charrido Y así se puede Ustedes se estarán preguntando ¿Qué estoy haciendo? Para las personas que no juegan nunca en picras El dibujo dice Que hay 4 cuadraditos que están juntos Después tiene que ver si es un espacio Después vienen 6, después vienen 2 El tema es que puede haber un espacio, dos espacios Tres espacios o cuatro espacios Entre medio de uno y otro Entonces eso es lo que uno no sabe Así que eso está difícil Por ejemplo este es 2 Entonces puede ser 2 hacia aquí O 2 hacia acá Y ese puede ser un espacio O este puede ser un espacio Y esa es como la regla Un poquito de estos juegos Así que no puedo dejar de ponerlo y no llamo mucho la atención Pero me gusta lo montón Y hace rato que no tocaba este Así que la verdad está muy bien difícil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan Bueno, lo pillábamos Ya lo vemos si me equivocamos Entonces aquí es 2 Y el espacio está ahí 3 Súper Aquí es 1 Aquí es 2 Aquí es 2 Aquí es 2 Aquí es 2 3 1 Y después viene otro 1 Así que no puede haber 2 Y el 1 Y el otro es 1 Así que en arriba Y la viene Aquí viene el equipo Y otro 1 Acá es 1 Y después 2 Así que va a ser para arriba O para abajo El primero es este Este también es 1 Este también es 1 Este también es 1 Este es 1 Este es 9 Este es 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya puede ser Termino el 9 aquí O termino el 9 acá Y aquí es 3 También termino el 9 Este es aquí Este es acá Este termina con 1 Así que este es el 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9 Y aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Entonces 2 3 3 3 Y aquí está como por acá arriba Ah Este se está tapado aquí Así que Es 3 Súper Súper ¿Qué más tenemos por aquí? Y aquí no puede haber ninguno Porque No hay 1 Es 2 3 2 1 2 3 Esos 2 si o si van del 3 Y este si o si es para el 2 Este si o si va para el 3 Y el 4 igual Este 2 No lo sé 2 Tampoco lo sé Este Tampoco lo sé Y sigue huyéndonos por Por esto Este es 1 Y después vienen 2 Así que si o si aquí Entonces Este es 3 5 1 2 3 4 5 2 Espacio 1 2 3 4 5 Súper El 5 puede terminar arriba O puede terminar abajo Y aquí igual Es 2 Espacio Por ejemplo 1 2 Espacio 2 3 4 5 7 1 1 1 Y 7 2 3 4 5 6 7 Aprende se lesen todo esto Súper Súper Y Ya no tengo una filita lista Ahora el tema es Aquí es 6 y 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Ahí hay 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5 Esto Vamos Aquí termina Esto termina en 2 Esto termina en 2 Y está bonito Ahí Esto lo mismo Tiene 2 Tiene 2 Tiene 2 Tiene 3 Y 4 Este es 6 2 2 3 4 5 6 3 6 Así que si o si me hubiera una ahí No sabemos si empieza aquí O termina aquí Así que eso Estamos jugando este jueguito Perdón si no lo comento demasiado Estoy muy concentradísimo Así Y a veces soy peor Y siento estar un poquito más conectado Pero la verdad 1 2 3 4 3 6 7 Y Bueno Porque ya la bononía a tope aquí abajo Así que Ahí está Aquí solamente queda esa opción de 1 Así que estaba listo 1 3 4 5 6 7 8 9 Súper Esto es 2 3 2 3 1 2 2 Ya Este es 5 Este es 2 Este es 3 4 Podría analizar este Si o si es 1 2 6 Entonces 1 2 3 1 5 6 Y no sabemos por dónde Esto puede ser Esto puede ser 4 en cualquier lado A ver 5 2 Aquí también puede ser 5 en cualquier lado Uy que difícil Ahora estoy en el punto de que ya no sé dónde va a realizar Para sacar respuesta como correctita Bueno aquí es un 1 Así que cerramos A ver si Tenemos que es 1 3 Así o si Por aquí Y este es El 1 Este es el 2 Entonces Aquí no puedo poner nada Porque 3 Se lo alcanza Ahora tenemos 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 11 12 12 13 12 13 14 13 14 14 15 15 15 16 16 16 18 18 19 20 ¿Qué le puedo hacer? No puedo sacar cositas Se puede hacer ahí o ahí Dos, tres, cuatro, cinco Y aquí también puede ser menos cinco ¡Aquí! Es tres Y no puedo seguir avanzando Aquí está el cuatro Al menos hay tres aquí Este es uno Ese puede ser un uno Y aquí puede haber un tres Aquí Entonces este Uno, tres Que puede ser aquí o aquí Uno Me falta una Y faltan dos Súper Un, dos, tres, cuatro, cinco Así que tiene más de uno Entonces si este es tres Por aquí está dos Y para aquí está el otro dos Y aquí le puedo dar a tres Así que este es cuatro Este es el cinco El cinco Todavía no sabemos ¿Qué es el filtro? Es rellenando esto, ¿no? ¿No la jugamos? Más que nada Por imitar el dibujito Ya súper, súper Ahora hasta lo difícil Después dos Uno Este es el tres Fue hacia dos No lo sé Entre dos Y después mira seis Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Si o si hay Puede ser aquí o acá Pero no acá Y aquí Ah, aquí tiene dos Así que un espacito más para acá Uno Así lo es seis Y después viene dos Así que tiene dos 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 Listo Así que ese uno está listo Este son tres Y este también son tres Y este también son tres Y este también son tres Y este un tres Y este un cuatro 2, 2, 2, ectos 1, y 2 tipos de aquí 3, 2, 2, 2, 1 aquí Ah, esto 3 Y eso va a subir Esto 2, y una puerta de aquí 1, ok, 3, 2, 3, 1, espacio 5, 3, 4, aquí están los 3 2, 1, lo sabemos, pero lo que sabemos es que es 1, 1, así que bye Acá, 3, 1, 2, puedes sacar 2, pero arriba no dice 3, 1, 5, 2 5, 2, 3, 4, 5, 2, entonces luego viene un 1, que sabemos dónde está Pero sabemos que aquí viene 4, 6, ay, preocupadísima, todavía lo sabemos 3, 1, después 4, así que bye 3, 2, 6, 3, 2, vamos a subirlo Ah, es la vella que podemos subir El 2 también 3, 3, 4, 3, 2, 3 Pero sabemos que 1, 2, 5 Acá sabemos que 1, 2, 3, 3 Acá sabemos que 3, 5 Acá sabemos que 1, 2, 3, 5 Bueno, me equivoqué dos veces el comienzo, pero al menos se terminó No se parece nada a una tanzanita, pero qué linda la ilustración Y bueno, me entró una voz cuando ella está sacando ilustraciones La verdad son súper bonitas ¿Podéis ver los detalles? Así que la verdad el juguito vale la pena Si te gustan los juguitos tipo píqueros La verdad es una maravilla Espero que les gustara el videíto Sé que es algo un poquito diferente a las otras cositas que he estado trayendo Pero intenté innovar un poquito estos días para traerles cositas mientras no estoy Así que eso, recuerden que estoy en distintas redes sociales Tengo mi Twitch de FIFINIPLACE Aquí mismo mi Youtube Y mi TikTok que es FIFINI-BAJO Si me quieren hablar de cualquier cosita de recomendaciones Me pueden escribir tanto en comentarios aquí en Youtube Como quizás en mi Instagram que tengo un nuevo público Que es FIFINIPLACE Así que eso me puede estar comentando por cualquier ladito Yo siempre agradezco mucho los comentarios que me han ayudado En las sugerencias y todo lo que puedan darme Así que la verdad muchas gracias por el apoyo Cuídense y tenga buen día, buena noche, buena tarde Y les doy muchos saludos saludosos a los osos Cuídense un montón